Vino Tepa Las mujeres más bonitas Solo hay en Pino Tepa Ay, 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 tierra bendita Ay, 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 trigueñitas Hoy Pino Tepense de corazón Soy puritito costeño y lo canto con amor Viva, viva Pino Tepa Pino Tepa es lo mejor A mí me quería casar con una niña de treinta Pues preferí dos de a quince Y me salió la misma cuenta Ay, ay, ay Soy de Santiago De Santiago Pino Tepa Y me da gusto Que todo el mundo lo sepa Los hombres que se respetan Solo hay en Pino Tepa Ay, 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 tierra bonita Ay, 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 trigueñitas Soy Pino Tepense Y a mucho honor Las coplas de mi chilena Te dedico con amor Viva, viva Pino Tepa Pino Tepa es lo mejor Seguro que sí Soy Pino Tepa Soy Pino Tepense de corazón Soy puritito costeño y lo canto con amor Viva, viva Pino Tepa Pino Tepa es lo mejor Me mandaste a decir, negra Que yo no tenía sombrero Tú también no tienes nahuas Pues seremos compañeros Ay, ay, ay ¡Ajú! 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 ¡Ajú!